¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yꔔ오 está en el final! ¡Suscríbete! Oh, let it down Vídeos hay natin down Por tuelo la vida Tuelo en mi Se huelzado ni a tuve tu cuí aje Por tuelo la vida Te huelzado ni a tuve tu cuí aje Por tuelo la vida Babish, oh, let it down Vídeos hay natin down Babish, oh, let it down Vídeos hay natin down Chikat jajab tinggal pini Sidenabjini tincapini Tanjulini na lelui al Babish, oh, let it down Mata jajab tinggal pini Babish, oh, let it down Vídeos hay natin down Babish, oh, let it down Vídeos hay natin down Babish, oh, let it down Babish, oh, let it down Vídeos hay natin down Babish, oh, let it down Vídeos hay natin down Vídeos hay natin down De la vida, me pide gai Pamis olai tenda, messenger gruma Pamis olai tenda, video saya lenta Pamis olai tenda, video saya lenta Pamis olai tenda, video saya lenta Te llamo ya no hay ni Bumis, o let them down Video sin atender Bumis, o let them down Video sin atender Bumis, o let them down Video sin atender Bumis, o let them down Video sin atender